Puebla pasó de estar en rojo a estar en naranja alto. Si Puebla no se asume un comportamiento, no vamos a salir de naranja amarillo. Y no va a haber cines. No va a haber cines. Y no va a haber muchas otras cosas. Porque vamos a seguir con el contagio alto en Puebla. Puebla. Puebla puede regresar de naranja alto a rojo. ¿Ya? Puebla. Las demás regiones están en amarillo. Están sostenido. Sostenido. Pero Puebla capital que su sociedad asuma con responsabilidad su comportamiento. Así de simple. Así de simple. ¿Sí? Aquí se situó el mayor índice de contagios. En la zona curvada hasta un 74%. Y en la capital hasta un 67, 68, 70%. Gracias. 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 Gracias.